Venga muchachos Fueron diez lágrimas Diez lágrimas Y se me trajo Por ti Cuando supe Que te ibas De mi vida Y dejabas Sangrando mi pobre alma Y de mi vida Una por una yo traté Que no brotarás Pero fue tan grande el dolor Que no pude más Por cada lugar Tendrás un año De soledad Que serán diez años Que pasará Sin mi amor Oh, 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 oh Que no brotará, pero fue tan grande el olor, que no pude más. Por cada lugar, tenga su dentro de su edad, que serán diez años que pasará. Sí, mi amor, ya está. Sí, mi amor.